Quiero informar al pueblo de México, a todos ustedes, que he tomado la decisión de llevar a cabo un cambio en la Secretaría de la Función Pública. Va a dejar la Secretaría, Irmeréndira Sandoval, que está aquí con nosotros, y va a ocupar la Secretaría, Roberto Salceso, que también está aquí con nosotros. A Irmeréndira le agradecemos mucho por su apoyo. Ella es una mujer de lucha por la justicia, por la democracia. Fue muy importante su colaboración en el inicio del gobierno, sobre todo en lo que se le encargó el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana de Estado. Invité a Roberto Salcedo, un profesional de la Administración Pública, un hombre íntegro, honesto, para ocupar este cargo. Yo estoy muy honrada de haber sido partícipe de este gobierno, de estar apoyando este gobierno desde, como dice usted, mucho antes, y desde luego de haber recibido de su parte la gran confianza y el gran respaldo para desarrollar las tareas más relevantes del gabinete en la primera parte de este caminar. El combate a la corrupción, el auspicio de la austeridad. Creo que tenemos logros muy buenos, ciudadanizamos el combate a la corrupción. Esta secretaría la revivimos. Entonces yo entrego esas cuentas. Me voy también muy satisfecha de haber podido contribuir a poner un punto final a la corrupción que imperaba en contratistas, en ilicitantes. Y sí quiero comentarle que hemos impuesto 423 sanciones a 361 empresas. Usted sabe, tampoco hemos dudado en combatir la hermana siamesa de la corrupción, que es la impunidad. Y por ello hemos impuesto sanciones también a funcionarios públicos, incluso con los picos líderes de anteriores gobiernos, los gobiernos del pasado, que tuvimos que inhabilitar precisamente porque en el proceso de investigación se hicieron acreedores a la inhabilitación. En fin, presidente, pues usted sabe lo que le entrego, usted sabe de dónde vengo, usted me conoce, conoce mis convicciones y sabe que procedo de una familia de lucha. Muy tranquilo de verlo usted en esta oficina, en este palacio. Entonces, pues sabe bien, señor presidente, de dónde vengo y también a dónde voy. Y sabe que voy a estar siempre del lado correcto de la historia. Aquí vamos a estar trabajando. Me da muchísimo gusto entregar esta secretaría a quien me ayudó como subsecretario desde el primer momento y con el que hemos trabajado de forma sinérgica y con mucha claridad rumbo a estos resultados que le estoy entregando. Sé que va a haber una continuación de los logros, del legado, de la directriz de combate a la corrupción estructural. Y pues le auguro que va a tener una excelente experiencia en una secretaría ya viva y regenerada para el bien del pueblo, para el bien de su gobierno y de lo que viene. Le agradezco mucho y felicidades. Muchísimas gracias por la confianza. Y asumo la responsabilidad de recibir la estafeta de manos del merendio. Con la misma velocidad y eficacia seguiríamos trabajando. El diseño de la secretaría está para que lo público funcione. Su nombre mismo lo dice. Que función pública, que funcione lo público. Y cuando esto sucede, la ciudadanía tiene mayor confianza en las instituciones y en quienes las dirigen. Y eso crea la legitimidad del ejercicio del cargo. Lo haremos con mucho gusto, con mucha pasión. Y responderemos a esta gran tarea, a esta gran misión del mercado.